Bueno, pues nos encontramos con mi compadrito, famosísimo Jorge, Sonido el Berraco. Que a toda madre, compadre, que chingón te recibió la banda, la verdad, ¿esperabas este recibimiento? No, mira, creo que es un paso muy grande que se acaba de dar, afortunadamente la gente me ha recibido con mucho cariño, a Dios gracias, con un montón de trabajo, la verdad, las puertas se me han abierto enormemente, y pues la verdad, gracias a toda la gente que nos está apoyando con este nuevo concerto musical, que esperen muchas, muchas sorpresas. Fíjate que estábamos viendo que conservas el mismo estilo, pero es un estilo propio, es un estilo que trabajó Jorge por muchos años, y bueno, pues de verdad que el recibimiento de la gente fue muy especial, vimos que llegaba un club de baile como fue el Maestro Dragón, y la verdad, desde un principio, dijeron todo el apoyo a Sonido Berraco. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los buenos bailadores de México, la verdad me han encerrado su cariño, y como dices, el estilo es mío, es un estilo que yo fui creando a través de 15 años, y afortunadamente a la gente le sigue gustando mi forma de trabajar, y aquí estamos a la orden de toda la gente que le guste el movimiento solidero, un abrazo de su amigo Jorge. Oye Jorge, ¿qué consejo le darías a la nueva voz de Pancho? No, pues nada más que le eche muchas ganas, porque es, si no lo digo, el mal plan de verdad es una camisota así, del tamaño del mundo, ponerse la camisa de Sonido Pancho, y la verdad, para estar ahí, hay que ser un buen locutor y obviamente tener el cariño de la gente. Es una gran responsabilidad, pero también esperemos que no quieran meter una imitación barata de Jorge, porque es un estilo que ha venido trabajando hace muchos años, porque a tus inicios, también, cuando tú empezabas, tenías un estilo, pero no es el estilo al que lograste llegar. No, es un estilo que, pues a través de los años se fue modificando, afortunadamente, pues a través de los años como, o sea, la gente se ha dado cuenta, ha habido muchos cambios, pero es un estilo que, afortunadamente, con todo lo que me enseñó mi compadre Chucho, lo hemos ido adquiriendo y ya se quedó con nosotros. Ahora, yo sé que vuelvo a lo mismo, siempre lo he dicho, re hecho y crédito, Sonido Pancho lo llevo en el corazón, es uno de los sonidos más grandes de todo México y del mundo, y la verdad, toda la suerte del mundo. Los vamos tristes, sí, pero pues contentos de dar ese paso de la misma manera, pues de haber dejado esa gran escuela que ha sido Sonido Pancho. Triste, pero con grandes logros, independientemente de haber sido la voz de Pancho, yo creo que fue una mancuerna donde, si no hubiera existido esa mancuerna, no se hubiera dado las cosas como se dieron. Sí, no, la mancuerna con mi compadre Chucho, una mancuerna que, pues, ese que llegamos ahí con él, no funcionó, toda su experiencia musicalmente hablando, aun nada, a lo que él poco a poco me fue enseñando, posteriormente el cariño de la gente, uy, llegó a ser un boom, porque muchas veces nadie lo podía parar, de verdad, te lo digo abiertamente, es un boom que se ha causado durante muchos años, y, de verdad, mucha suerte, mucha suerte a mi compadre Chucho y a toda la gente de Sonido Pancho. Afortunadamente, Jorge, bueno, pues, cuenta con muchas amistades, entre ellos está Mayín, Sonido Siboney, que, bueno, pues, siguen haciendo mancuerna, ¿no? La gente lo sigue pidiendo, la gente sigue esperando ver trabajar a Jorge y Siboney. Sí, mira, es una mancuerna, toda gente lo sabe que tenemos una amistad muy grande, tenemos una amistad muy chida con Mayín, y, de verdad, a la gente le gusta cuando trabajamos juntos, porque, pues, musicalmente hablando, la forma de hablar, pues, la verdad es un agarrón cuando estamos con él. Sí, es lo que vemos, ¿no? La verdad que diferentes estilos, diferente música, pero lo más importante, la gente se va contenta, se va feliz de escuchar a Jorge, el verraco, y a Sonido Siboney. Sí, por supuesto, escuchar a mi compadre siempre es un deleite, y, por supuesto, nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros, tratamos de darle ahorita música, andamos rascándole a ver qué encontramos, qué tenemos, y a ver qué encontramos abajo del colchón, pues, para que la gente, la verdad, se fije un poquito más en nosotros, no solamente el estilo que nos trajimos de Sonido Pancho, no, que vea ahora lo que estamos intentando, musicalmente hablando, la verdad, es algo difícil, pero yo sé que va a dejar buenos productos. Como tú bien lo dijiste, sabemos que el estilo es de Jorge, de alguna manera, Chucho, Sonido Pancho, bueno, tratará de subsanar esa salida de Jorge, pero bueno, vemos a Jorge con toda la actitud, vemos a Sonido del verraco, arrasando otra vez, empezando con todo el año, y de verdad, deseamos todo el éxito del mundo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho, afortunadamente, tenemos algo de lo más importante, que es el cariño de la gente, la gente nos ha mandado, después de enseñar mi celular, tengo más en mi WhatsApp de la gente, que nos ha mandado una felicitación, que nos ha mandado buenas libras, y de verdad, eso es muy importante, tener el cariño de la gente, ya estamos en otro lado. Bueno, pues no se olviden apoyar a mi compadito, Sonido del verraco, amigo Producciones Pegaso, por supuesto, La Voz del Barrio en México. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda, Jorge, La Voz del Barrio en México, pues únicamente para que te inscribas, al canal de Producciones Pegaso, vas a encontrar, lo mejor de la música sonidera, los mejores sonidos, y por supuesto, el mejor sabor. Un saludo a tu amigo Jorge, el perro de los sonidos en México, La Voz del Barrio.